El cielo me quiere, me mando ya, me mando Un corrido más que nada es una historia que pasó en el pueblo Relatan cosas que han sucedido, que han pasado ya sea del narcotráfico o cosas así que han pasado en diferentes ciudades Cantan historias reales, son historias reales Es la vida real, todos los corridos pasan y por eso los hacen Por eso nos gusta, porque tienen el valor de decir las verdades Un cuerno de chivo es un rifle Un cuerno de chivo es un revolver, es una arma de fuego Una metralleta, una pistola Un cuerno de chivo es un arma que usa la mayoría de los marcos Una metralleta de un calibre muy alto Gracias a todos, gracias ¡Gracias! 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 ¡Te retamos a la luna! ¡Estás rodeado por el mismísimo Tigre! ¡No hay duda! ¡Este es el Tigre de End! ¡TÍGRE! ¡Nosotros somos los Tigres! ¡Tigres de nodo! ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Siempre con Tigre! ¡Gracias! ¡Gracias! Los varios de mi Brasil, mis vidrios, sus documentos, les digo de dónde son el que era de San Antonio. Un hembra de corazón. Un hembra, si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si el sembrado se siente herida con la traición del contrato. ¡Gracias! 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 Año del cuarenta y uno, diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la osada, un salvador veintitrés Cuando Ezequiel llevo al baile y les echa unas habladas Respetenme, soy su padre, agravistas de los hadas Anselmo sacó pistola, ese que el saco era él Porque se le afirmaba que todo el mundo era él Cuando Ezequiel cayó al suelo, quería las manos batían Toda la gente gritaba que viva Anselmo García Miguel y Cyril Luna, ustedes son el palom de gorrión desde hace muchos años Ya con más de casi 50 años en la música, ¿verdad? ¿Y cómo se iniciaron en esto de la música norteña? A mí me tumbó un animal, un caballo en el sur del estado Tuve desprendimiento de retina y nos fuimos a tratar de curarme la Ciudad de México Empezamos a visitar hospitales, se nos acabó el dinero Se nos acabó el dinero y tuvimos que empezar a hacer los primeros pininos cantando Y empezar a trabajar en las calles, en las cantinas Para poder sacar para cenar, para poder sacar para el hotel Y si no sacábamos para el hotel, pues nos quedábamos a dormir en la calle Fue muy duro la música, digo, lo que es la vida del músico antiguo Fue muy duro Bueno, la música norteña sin corridos no se concibe como tal Le hemos hecho corridos a narcotraficantes Pero también le hemos hecho corridos a políticos Dice la gente, oye, pues se van a meter en problemas Porque son corridos narcotraficantes No, ¿por qué? Pues es nuestro trabajo O sea, es nuestro trabajo En las anécdotas que se sabe del Paloma y el Barrión ¿Ustedes le tocaron también a presidentes? ¿Han estado en eventos? Le hemos tocado a tres o cuatro presidentes El primero fue Adolfo López Mateos Después vino Miguel de la Madrid Después uno con orejitas de ratones Salinas, Salinas de Bartari Y ha habido varios presidentes Que les hemos tocado No, con todo respeto, digo Lo digo en plan de broma Pero sí le hemos tocado con todo respeto A tres presidentes de nuestro país Tres o cuatro presidentes de nuestro país ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Quidado! Una droga salió de Durango a las dos o tres de la mañana Las muchachas muy zonas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana No retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían y que traiban, dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que me usé en la droga son tecitos y leche de polvo Destinados pa' los huerfanitos y si usted no lo cree, pues ni modo El jefe de los federales voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas que ya no han regresado al convento Una cosa les aseguro que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas y que viven allá en Sacramento Yo me acuerdo que desde que iba a la escuela secundaria Dos de mis compañeros eran hijos de gente que se dedicaban al narcotráfico Es decir, nosotros lo sabíamos Mucha gente convive con este fenómeno y con los traficantes mismos Y no tiene una idea igual a la que se tiene desde las autoridades acerca de ellos ¿Por qué? Porque pueden ser vecinos, amigos, parientes Amigos de los amigos, parientes de los parientes La sierra más cercana nuestra que es la Sierra de Badiraguato Yo he subido varias veces a esta sierra Siempre he subido con protección policial No ocultan qué es lo que hacen Confiesan como si sembraran lechugas, ¿no? De qué es lo que siembran, qué es lo que cosechan Y también de que son personas que no conocen las ciudades cercanas No conocen, por ejemplo, la ciudad de Durango, la ciudad de Culiacán, la ciudad de Mazatrán Pero conocen muchísimas ciudades norteamericanas Las Vegas Las Vegas Sí, claro, Las Vegas Sí, Las Vegas Son asiduos de Las Vegas, digamos Es muy claro cuando una gente que tenía una casa de cartón Empieza a tener ya una casa de ladrillo y cemento, ¿no? O pueblos donde no había agua potable Entonces, hay agua potable Pero no es porque el gobierno haya metido el agua potable Sino porque es un traficante originario de esa región Que decidió meter la electricidad, el agua potable Construir la iglesia, construir la plaza Y donde la mayor parte de los habitantes de ese poblado son parientes Entonces, se reparte dinero entre los parientes Para que todos tengan su casa de ladrillo y cemento, ¿no? Y que tengan su camioneta del año Aunque no la puedan sacar muchas veces a muchas partes Porque los caminos son intransitables, ¿no? Entonces, les compra una avioneta Me gusta andar por la sierra Me crie entre los matorrales Allí aprendí a hacer las cuentas Nomás contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chula se ve en mi raca Con colitas de borrego Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho pacatiáquilo Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirles mis apellidos Los pinos me dan la sombra Mi rancho pacatiáquilo por ejemplo Eso quiere decir Que el personaje este Estaba arreglado Económicamente con el presidente O la gente que esta con el presidente Y que todo lo que hiciera No iba a pasar nada Porque ellos estaban bien con el gobierno Las colitas de borrego Vienen siendo Eh Con lo que cosechan en la sierra La droga que cosechan en la sierra Si alguien me anda buscando Pues que le entre Porque yo traigo mi cuerno de chivo Entonces Ese cuerno de chivo Pues viene siendo un rifle De alto poder Eh Que traspasa todo El metal Y en fin Que son mas poderosas Que las que tiene el gobierno El narco corrido Es Crudo ¿No? Crudo así como O que así es Y ahí No hay nada que arreglarle ¿No? Pasa así Como te lo avientan Se robaron Un avión Los narcos en Argentina Un DC9 francés Peruana era la línea Lo llevaron a Colombia Pa' cargarlo de la fila Quince mil Quilos de polvo Le subieron a la nave Volaron a su destino Sin que lo supiera nadie Allá todo estaba listo Aplacaron hasta el aire Llegaron y descargaron Como lo tenían planeado Toda la gente miró Cuando el avión enterraron Pero no dijeron nada Porque a todos charolearon A los seis días después Se enteró la federal El avión desenterraron Y empiezan a investigar Mientras que los traficantes Se presentan a cobrar Se presentan a cobrar Se presentan a cobrar Otra vez triunfa la mafia Más trabajo pa' la ley Pero yo digo una cosa, que es muy mi punto de ver Mafia suena economía Aunque no lo quieran creer Baja California Sur, donde quedó tanta droga Quien la cruzó al extranjero, fue Chihuahua o Sinaloa Porque operaciones besas O a cualquiera se le logra Ni turbulencia encontraron en ese vuelo Porque es muy raro, o sea, desde Sudamérica hasta México Y que no detectan un avión, un DC-9 francés Es imposible, pero bueno, hay maneras y negociaciones Yo no estoy a favor ni en contra del narcotráfico Únicamente admiro a la gente que ayuda Y a la gente que se rifa la vida Por sacar adelante a su familia La mayoría de los jefes, de los capos Son gente de campo Gente que fue pobre, que siempre sufrió Que siempre deseó muchas cosas Es gente que cuando crece Y llega a tener mucho dinero Va a su rancho y pavimenta calles METE EL HOMBRAO, HACE ESCUELAS, LE REGALA DINERO A LOS POBRES Ellos lo mejor que quieren es eso De ver su historia plasmada en un corrido Pero nosotros no inventamos nada Lo que hacemos es lo que nos enteramos a través de las noticias Porque de repente puedes hacer un corrido Y que tú te imaginaste algo Y inventaste algo Y no le puede gustar a la persona que le estás cantando Entonces debe tener mucha disciplina a uno Debes ser muy precavido en ese sentido Por cierto, un policía de acá de Estados Unidos me dice Oye, Mario, ¿me puedes componer un corrido? Le digo, ¿cómo no? ¿A cuántos has matado? No, dice, pues a nadie Entonces, ¿cuántas toneladas has metido para Estados Unidos? No, pues que puedes a nadie Le digo, entonces te voy a hacer una cumbia No, te voy a hacer un corrido Te voy a hacer una cumbia Teresa, ¿qué tal? Hola, ¿cómo ha estado? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios Y de Malverde, Teresa ¿Qué nos puedes decir de Malverde? Pues que Malverde es muy milagroso Si tú le pides un milagro Se te concede Nunca te ha tocado ver llegar A uno de los famosos, así De artistas, sí Muchos artistas vienen aquí Pero de Malverde no Pues, ¿cómo te quedas así? No Dejo me quedo callada ¿Sí? Sí Y esas personas debemos de callar nosotros Porque Mucho peligro ¿Sí? A visitar su camilla Ya venerá este altar Sabes que no podía Por las broncas que uno trae Pero fue muy bien todo el año Por eso era menguamento No le hagan a Colombia Que viva Jesús Malverde Ser santo del colgado Me ha traído buena suerte ¡Soy de mi nombre, le crepe, señores! Que recuerdan a todos los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Si el periodista me tiene Y si no, mi amistad se la pierde Yo la veo en un momento, no me amo Y también se me hagan al tonal Todos creen que me gusta el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y que arriba no vas viviendo Pues me gusta y así se confundan En los cuentos se lleva una ruina Desde el uno que en este cielo En el que quiera ser un pregreso Es el cielo y la mirar en su nivel Y el talento no busca en tradición Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de siempre señores Y decirlo después me es un señor Yo trato desde mi mentón Porque sabe que soy el mejor Ha cruzado la sombra de árbol Para que no le dé duro el sol Soy el jefe de jefes, señores Es como replantear digamos Un perfil frente a lo que sea Es decir, es el que está arriba Si hay una estructura de poder O hay una estructura jerárquica Es el que está arriba El que tiene la visión de todo O sea, el jefe de jefes Que ¿Quién puede ser jefe de jefes? El jefe de jefe de esa canción Hay varios personajes Que Que a todos les cae Perfecto Pero en esta canción El personaje del que hablamos Es una persona que Pues que está Que es Conocido en el ambiente De este negocio Existe pero tengo prohibido Decirte Exactamente quién es Porque Es un problema Si yo dijera De quién estamos hablando Nosotros todos los días Nos amanecemos con un muerto Los ajustes de cuentas Son cada vez más cruentos Pero yo ya sé Nuestros amigos colombianos Siempre se rían de nosotros Porque nosotros amanecemos con uno Pero ellos Amanecen con diez Con doce Con quince Dicen que es demasiado poco Lo que parece Que estamos viendo en México Es que Estas confrontaciones Las más sangrientas Me da la impresión De que se están dando Justamente entre sinaloenses Y las bandas originarias De otras partes del país Que han puesto O que han metido A su organización A estos grupos Altamente entrenados De ex militares Con nuevas estrategias De hacer la guerra De hacer la guerra Para ganar rutas Para ganar mercado Para ganar posiciones Y para disputarse también A las corporaciones policiacas Que le sirven de apoyo Para protección O para utilizarlos eventualmente Como sicarios Al servicio De estas bandas Pues es que Ya entramos Como digamos En otro estado Es donde nos empieza A dar temor Vivir en una ciudad Donde Estas personas Viven Y operan No hay esa autoridad Dentro del campo Del tráfico de drogas Y por eso Esta es la justicia Y por eso Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos una anima Llamada cuerno de chivo Sus ráfagas son malditas No hay hombre que quede vivo Tiene el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrustaciones de plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor Este artefacto de muerte De China nos lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas Mató dieciocho soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Un arma de conexión Por todos muy codiciada En la punta del cañón También es lanzagranadas A otros sin comando A la región de la nada Vamos o cuerno de chivo A cuantos no matarás Es el arma preferida Por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos Nos vemos en Mazatlán ¡Sale más amigos! ¡México! ¡Eso! ¡Sale más amigos! ¡Sale más amigos! ¡México! La siguiente canción Va dirigida a todos nuestros paisanos Que persiguieron y persiguen El sueño de una vida mejor Se van para allá Para el otro lado Lleno de ilusiones Lleno de esperanzas Dispuestos a luchar En condiciones muchas veces difíciles Para ayudar a sus familiares De acá De este lado Pero jamás olvidando Nuestro México del alma Esto que hicimos Que se llama De paisano a paisano Para ustedes Dice Como el águil en vuelo Como el águil en suelo Descambiando fronteras Vuelto en mi bandera Que me lleve el águilán Que me cante el himno De mis patria a mis meses O me muero dos veces Si me pierdo en la paz De la tierra a la paz De paisano a paisano De hermano al hermano De mar y de la paz Nos han hecho la guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El incremento de la población de otros países latinoamericanos que también cruzan por esta frontera, el incremento de la vulnerabilidad y la muerte en los cruces indocumentados, donde desde el inicio de la Operación Guardián, en 1994, donde se empiezan a instalar estos muros emblemáticos de la guerra, de la velicosidad, muros elaborados con mallas metálicas, traídos de las plataformas del Golfo Pérsico, y puestas en esta frontera como elementos de los nuevos tiempos, y que solo desde este inicio de la Operación Guardián, de 1994, la actualidad ha dejado cerca de 4 mil muertos. Como figura plástica, valdría la pena citar que en toda la historia del Muro de Berlín, murieron cerca de 700 personas. Voy a contarle la historia La línea de un mexicano mojado, que por brincarse la línea lo agarraron de este lado, lo golpearon sin consuelo, cuatro migras del Estado. En un hospital de gringos, un hombre está agonizando. El cura lo ha confesado, su amigo le está llorando, el viaje emprendieron juntos, y sus sueños se han truncado. Amigo, dice el enfermo, mi tiempo se está acabando. Lleva esta carta a mis padres, miénteles, estoy trompando, Diles que emprendí un gran viaje, regreso, no sepa cuándo. El dinero que al Estado le saqué por la golpiza, se lo entregas a mis padres, pa' que pongan la hortaliza, de mi padre su gran sueño, de mi madre su gran dicha. y solo un favor te pido, entra y hablele al amigo. Mándale carta a mis padres, de su hijo el más consentido, Diles que los quiero mucho, diles que los quiero mucho. ser mojado, cuatro migras andan libres, Paisanos tengan cuidado. a mis padres, de su hijo el más consentido, se lo entrega, de su hijo el más consentido, Nosotros los mexicanos, los latinos somos como las águilas, no pescamos la primera vez, pero optamos por pescar la segunda vez. Entonces siempre tiramos y si no la damos volvemos a repetir y volvemos a repetir hasta que entremos donde queremos entrar. Somos tercos y todos lo hacemos por el trabajo. No somos terroristas, somos gente que queremos trabajar, gente que queremos triunfar y de alguna manera darle a nuestra familia algo en nuestro país. La gente vive con una psicosis todos los días, sus niños en la escuela, para ir al doctor, te puedo contar miles de historias, exigencias de todo tipo. Hay estados que ya optaron por que la policía sea la emigración y cuando te paran, si te miran de un color que no es el blanco, te paran y te piden identificación. Tienes que tener seguro, en fin, todos los documentos y si no tienes ese documento pues te agarran y te deportan o te castigan. Y la frontera me cruzó, América nació libre, el hombre la dividió. Ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador. Hombres guerreros valientes, indios de dos continentes, mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosagón. Nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo, soy de todos los colores y de todos los oficios. Y aunque le duela al vecino, somos más americanos, somos más americanos que todititos los gringos. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos, somos más americanos que todititos los gringos. Somos más americanos, somos más americanos que el hijo de anglosagón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes, la canción para actrices, para Rusia y América.